Música Muy buenas a todos desde Wargames Adictos Estamos en Team Bansai Con el señor Grimmir Que ha venido de Hungría todo sabrosón Llegó Proxy, se ve que me perdonaréis Ha dicho... Bueno, viene un army prestado Ha dicho... Oye, pero un juego en Proxy A ti te adoran Así que nada chicos Estamos jugando unas partiditas de 9H Ahí están Varas y Capi Que van a jugar enanos contra Imperio Ellos no cambian de army Ellos son gente fiel Lo más divertido es que iba a jugar Varas aquí conmigo Y de repente ha visto que los dos llevan cañado Y ha empujado yo fuera de mi mesa Y eso que estamos en casa de David Así que nada chicos Vamos a jugar una partidita Lagartos De Grimmir contra mis demonios Así que nada chicos Vamos a explicaros las listas un poquito Empezamos por la tuya Va, cuéntanos Bueno, estoy repasando para que todo esté bien Porque le pasé mi lista a Varas Pero como le pasé muchas gilipolleces Me ha costado ya Vamos a personajes mismo Venga Llevo Karno, que puedes ver, lo siento Es un... Bueno, es el Karno Y va una pena de mierda El Karno va con Paydet Va con... Y ya, y es carísimo 845 puntos Vale Ya está Vale, llevo un idiota que muere por la patria Llamado SkinCaptain Johnny en SkipCaptain Johnny morirá Y morirá Vale Lleva una BlowPike Que te importará una mierda o dos Y lleva nada más Va un milagos de 80 puntos Así que el que importa El Slam Es el que va a morir Aquí, el Slam Te hizo prometerle que llevaría a su hermano Jimmy a pescar al lago Al lago, es verdad Es muy americano Sabes que en Canadá se quedaron sin números para lagos Y ya ponían números El lago tres El lago no sé qué, tres Que lo sepas Un dato El enlant El enlant El enlant El enlant lleva protea Porque yo Juego protea básicamente Llevo el jayden staff Que le da una regeneración extra Llevo todo la regeneración Entonces cuando se tira el trono Lleva dos regeneraciones que van a cuatro Por parte de Castilla Recordemos que No puedo castellar los de ese mismo hechizo Pero si es un poco un espejo Sí, por lo tanto pone en dos regeneraciones De acuerdo Vale Llevo lo de que lanza con un más dos Porque claro En cada operación lo suben Y lo voy a seguir poniendo Aunque va a 200 puntos Porque en la vida Canaliza uno más Y lleva la placa O sea, va full Ahora de esto Que es que puede repetir un dado Placa, placa Es una vez por fase Y no puede ser un dadito Si no puede ser trono Y que no me sale Repito Vale No soy un alto elfo Que dirás ¿Por qué si yo soy el ancestro? Cosas de Warhammer A mí no me preguntas Vale Es mi porta de batalla Y mi general es el carro también Vale Porta general Y el tonto que muere por la patria En básicas llevo dos unidades Una de 16 skins Con el campeón Y el caimán Básicamente El campeón El que es el mismo Me da igual Y el caimán Vale Para formar fila Y bueno Tienen el 7 por este señor Y sangre fría Que efectivo se le mueve Vale Pues mucho 6-12 Y bueno Escudo y por la patria Llevo 28 Saurios con lanza Palo de fuego Palo de fuego Que combate con proteínas Y tiro pinchazo Puedo hacer rollería gratis Vale Es muy fresquito Por esto Que no he hecho mis ejercicios Luego lo digo 28 con jodrilo En combate con la cuerpo Tengo armadura de tresis Vale Vale Lanza y saurios Un follón 28 con palo de fuego Vale Durísima sauridad Por lo que sea Por varas Llevo dos guardias del templo Una de 15 Y una de 16 Vale La de 16 lleva palo De marchar el triple Esta de aquí Porque básicamente Tienen que ganar zonas La vida pirata Y llevo campeón en las dos Vale Campeón y palo en las dos Porque son bastante duras Vale Son muy buenas La verdad Son muy coste eficientes Es lo que valen Y me gusta mucho Hacer estas cositas Llevo 5 raptos Que cada vez que caro con ellos Pienso que son los oscuros Y son muy malos En comparación con los oscuros Porque tienen menos asignativa Menos chavos La vida 5 raptos Que van bastante bien Abiertos Sin nada A pelo Llevo dos proxys enormes Es culpa de varas ¿Vale? Varas Culpa tuya Por suerte es 9-8 Así que no asiste el próximo ¡Oh! Enfócame ¡Oh! Bien Dos de rajas De tres A pelo Sin nada Porque los han encarcelado Un poquito en puntos Y porque la vida Vale Dos de tres rajas Y llevo un estigio No una de estos Este es mi estigio Yo soy de estigio Me gusta el estigio ¿Qué dirías? ¿Podrías poner este como carne? No No Este es el estigio Y contra mejor pintado este Y antes de morir Más estigio es Es más estigio es Vale Normal O sea no es más buena por el estilo La combinación de magia Es lo importante de la lista Porque todo se beneficia mucho Llevo el más dos más dos De adivinación Llevo el rol herir Con el pincho de metal Tengo un doble bufo Al bloque principal Porque es doble bufo herir Si te hago un pincho de metal Puedo tirarle Su amicero Si yo activo el polo de fuego Llevo el doble de generación Y todo va a comer al carno Entonces la cosa está Que yo O me va a regeneración O te comes toda la mierda Magia Que tengo el resto ¿Vale? Por eso el carno No es ignio nato Ya está Lleva eso Doble de generación Rolellir Más dos más dos Y el otro quinto bufo medio medio Que es el pincho de metal Que es el rolenchito Y además De proyectiles De jugada de juego Hereditario Y los pinchos Son tres hechizos en total Vale ¿Qué me acordaba Que las regeneraciones Importa hechizos Que las hechizos Pues vamos con la lista De demonios ¿Vale? Vamos por aquí Ya la habéis visto Esta lista En otros videoinformes El que jugué contra José Con sus altos elfos Llevamos al Miser Que es el general Es Wizard Master De Tauma ¿Vale? Y lleva El Natural Roach Para el más una resolución Y... ¿Qué más llevaba? Ah, vale Que los unos te los comes tú Cuando te pegas ¿Vale? ¡Nunca! Mi rolet es que... Espera Si yo repito No me confuciona Pues soy depredador Eh... Yo qué sé No lo sé A mí no me pregunte reglas O sea, el ruso El ruso me dijo No es una tirada Pero porque la alimenticia Así que no le quería Pues supongo que la segunda tirada Claro Pero es el ruso Si no es el ruso Yo te pregunto Amablemente O sea que contra ti Sirve muy poco Si quieres un asigno No, no Ajá Ajá Vale Segunda Luego tenemos Al Maw of Akan ¿Vale? Es adepto De evocación Tiene También que los unos Te los pegas a ti Y tiene más uno a la R ¿Vale? Cinco diablos Con campeón Y AP extra Tenemos una blazing Con vanguardia El carro Matabichos El carro de slanes Con la peanita gordeta ¿Vale? Que me gusta mucho La verdad es que se porta muy bien Tenemos Tres Mosquitas Con lo de repetir Contra Large ¿Vale? El Unai Ginjao Este Contra Towering O contra el Large No me acuerdo Contra qué Ahora lo miro ¿Contra qué? El Unai Ginjao Este Contra tamaño medio Y grande Vale Infantería no Contra esto Vale Contra mi raja Por ejemplo Dos Dos de diez lemures Con estandarte Campeón Y lleva Músico Y llevan lo de Más una resolución también ¿Más una resolución también? Sí Y veintitrés diablillas Con bajarte la La iniciativa ¿Vale? Hostia pues Tengo dos ¿Eh? Que va a ir Igual pegas antes Igual Igual le pegas tú dos veces antes de yo te pego Exacto Así que nada chicos La mesa Lago Un cultivito Bosque por aquí Aquí un impasable Una ruina Una colina Otro lago Estamos en Lustria Y otro impasable Dime ¿Has puesto dos lagos para recordarme que yo soy anfibio con los helizones? Sí Porque sabes que cuando juego a la gente Cuando juega a Flores y Huelos al monte de vida Me dicen Los helizones son y así así Para que escueza más No se le importa ¿Por qué y así así? Ah, no se sabe La misión Y la misión es King of the Hill ¿Vale? Sí, que eso es interesante ¿Verdad? Sí Por cierto, de hechizos Este señor tiene Bajar R liderazgo Y repetir herir Y este tiene El pincho de demonios Aliento Bajar fuerza R Y el rayo de tauma ¿Vale? Tienes el aliento El pincho, ¿no tienes? Sí Interesante Es feo Es feillo Sí Está el cometa Pero Vamos a probar el pincho Así que nada chicos Recordad que tenemos Un Patreon En el que Somos ya mucha gente en el chat Todo el día Hablando de listas Del hobby en general Si os mola Nine Age Ese puesto sitio ¿Vale? Y bueno En el que tenemos descuentos En nuestros patrocinadores Que son Kingdom War Games Que es la tienda esta De Mavic Que te he dicho antes Que está muy guay Tenéis un 20% de descuento ¿Verdad? Entre lo que compréis de games En el coche me he metido ¿Eh? Directo Exacto Como vas a bajar otra vez Pues compran cosas Del pollas Tenemos a Raven Twin Tenemos a Racing Warfare Y el estudio de pintura W.A. Estudio Así que nada chicos Si os interesa Pasaros que encima Cada mes sorteamos Un montón de cosas Dos Star Collectings Y un montón de De premios más Y está muy guay Nada chicos Metido ahí el cajón publicitario Vamos a tirar Para elegir lado Desplegaremos Y empezamos ¿No? Y esta gente Está poquito concentrada ¿Tú ya estás desplegando también? No desplegamos todo O sea Es un agresivo O sea Es un agresivo Ahí Toma Ojito Cuidado Los dos jugando pichotes Y los que juegan cañones Están jugando juntos Hombre A tomar por culo No queremos No queremos cañones Exacto Además Con la bajada de gente Que juegan cañones Porque los dos jugadores Lo saben mucho Son los únicos Hijo de puta Que juegan cañones Vaya Imperio enanos Tan felices Somos muy amigables Si Super amigables Nada chicos Vamos a ello Muy bien chicos Pues Ya hemos hecho Despliegue Y vanguardias ¿Vale? Grimmir ha decidido Quedarse aquí Y ha decidido Que King of the Hill Sea el lago ¿Vale? Y yo he elegido Esta colina He empezado desplegando yo Que he desplegado Era Marching Column He desplegado La blazing Él me ha puesto Primero Esto de aquí Luego le he desplegado Los diablos Me ha ido poniendo Cositas por aquí Y luego ya he desplegado Todo Tenemos aquí diablos Tenemos Una de lemures Patatón Patatán Tenemos aquí Tenemos aquí Las diablillas Otra de lemures El carro Aquí Zoneando un poquito Ese señor El carno Que es muy feo Esta vez no hace Cualquier lado No importa No importa No tiene sentido Unas moscas Y aquí tengo El carro de slanes ¿Vale? Y bueno Y por su parte Tiene ahí Una de De raptors Ha hecho vanguardia Con las dos de rajas Que me ha marcado Las moscas Y el carro ¿Vale? Para poder ¿Tiene carga del once? Sí Aunque parezca estúpido Y penséis Voy a tirar la carga Tírala Me parece bien Si llegas Me matas una de rajas Te quedas aquí Yo te puedo romper aquí Y aquí me he unido el carro Que es importante Eso me condicionaría Tirar más magia Las moscas Lo que yo querría Pero bueno Es un trade Que yo no puedo parar Mi ganador Por mierdas Que me he volvido a zonear Ya, exacto He cogido esto Que parece un poco estúpido Porque Le he marcado aquí Porque si no Me iba a hacer ganador ahí ¿Por qué? Porque el impasable le molesta Claro Es un descampado esto Como yo creo que tengo un centro Mejor que el sube Puedo rusiar el centro Y lo que le tengo que hacer Es que me vaya al flanco Que me vaya a jugar a mí Entonces yo le he dicho Que es un ganador Porque puedo jugar con el impasable Entonces yo le he dicho Vale, tú vas a la golina muy bien Por lo tanto Lo que hacemos es que Él En principio va a dar La O sea Él va a asegurar seguro Ese punto Por lo tanto he puesto El héroe Lífana aquí Para darme un turnito de más Y voy a rusiar rápido el centro Claro Lo que quiero hacer Haciendo este movimiento Quiero presionarla Lo más rápido que pueda aquí Para Que si no me lo gestiona bien Yo adelante turnos Y Muy malas Si huye de mí Me va a regalar el punto aquí Claro Que eso es lo que intento hacer Porque yo creo que Víctor es mejor Pero su plan que es mejor El más rápido del mismo Así que nada chicos Ya hemos hecho vanguardias Vamos a empezar Con el turno 1 De demonios Vamos allá Vale, calla Vale chicos Pues Rápido turno del demonio Vale En el que He avanzado la blazing glory Hacia adelante De forma que no me vea el estigio Que no me pueda cargar Estos han salido bastante rápido A presionar Los grandes demonios Con los diablos Aquí me he mantenido Un poquito más estático Vale Porque no tengo ninguna prisa En el centro Tiene un centro muy potente Aquí he subido un poquito Para presionar Para que según donde se mueva Le pueda cargar Y que los Raptors no me vengan gratis Y esto lo he retrasado un poquito Porque al estar marcado Es bastante incómodo El tema de los rajas Si, si me pone cerca Se lo pongo adelante Y el trader me cerca Exacto Luego En fase de magia He sacado la carta número 4 8 contra 5 Me he guardado 2 tokens He tirado con 3 dados El rayo de Tauma Ha potenciado aquí No Ha tirado el todo los dados Para dispersar Pero aún así he entrado Pero he sacado 3 impactos De fuerza 3 Le he hecho una heridita Luego he tirado aquí el aliento Vale Para asegurarme Que si me cargase Pues que pueda reventar a bajas Y he tirado la pica Que ha entrado Pero lo ha salvado Por la armadura Así que nada Ese ha sido el final Ese ha sido el turno 1 De demonio Bastante escueto Pero es lo que tiene El memoño Vamos a por el turno 1 Del señor Greenbeard Vale chicos Pues final del turno 1 De lagartos Cuéntanos David Bueno Quiero decir antes Que ha sido muy divertido Al principio de la partida Porque nos hemos peleado 7 veces tirando dados Hemos sacado 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 2, 2 Y he dicho ¿Quieres para recopiarme? Y he sacado 2 Y he sacado 1 Después el mandamento 6 tiradas Empatadas Somos más malos Estamos todos en la pelea Más clave de no quiero empezar En fin La fase ha ido bastante bien He movido Tenía los dos marcados Esto lo he colocado aquí Aquí para morir por la patria Que se muera Y luego poder agarrar a saranquía Bueno no sé si sacará Bueno no saca 12 Si se escapa Pero bueno Para morir por la patria He puesto estos aquí Porque pegaba primero Tienen 3 Pensaba que tenía 2 Pero bueno Igualmente atacaremos Lo importante Si tuviera 4 Si te digo que eres mierda Pero no tienen 3 Pero no tienen nada igual Así que los he puesto aquí He puesto el karma aquí Me voy a comer la cara Lo sé la vida Pero yo no puedo Esperar Porque tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer La vida es efímera He usado el problema El triple Por eso es tan importante Lagartos Cuando juegas las Las guardias En visagra ganadora Porque puedes presionar el turno En este momento Se presiona el centro Supongo que me dará de comer esto Me dará esto aquí Esto me quedaran aquí Y esto dirá Chicos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y esto entonces Es lo que le quiero obligar a decir Si se va aquí No se va aquí Pues he movido el tonto aquí Porque si se va aquí A ver el Unitero Y me he puesto lejos Para que la carga Me venga aquí Que soy mirada Porque tengo fuerza Seguro poniendo unos Por el problema de impactar Claro Entonces Es un combate interesante Me haces a P2 Por eso es un combate Si carga solo Que no es un otro Así que he movido Este jefe aquí atrás Y te va de bueno Ya que no me ha caído Mucha marcha Pues aguanto Con visión aquí Visión para que sea Frente en el caso De que falle terror A de 17 con sacrifía Se puede pasar En ese caso Se forzaría que me hiciera Una carga aquí Así que Bueno, hay que jugar Un copacán canero O sea Se ha sido Hasta usando el lago Y ya está Pasan un poquito Bastante bien Estoy formando una diagonal Perfecta Tal como la teoría dice Exacto Más bien Me ha ido muy bien He forzado de más Al principio Con cabeza Y luego he forzado De más Sin cabeza Al final He tirado con un dado Unido así Si fuera cinco años Él Sabiendo Porque me conoce Porque es perro bien Dice Si me tira Primero Rayas Porque quiere Uno Al primero Tiene la reje En el maldito Entonces He tirado un dado Que iba al tres He tirado al dado Pensando que podía repetir El dado Y luego Me ha mirado Que no Que me ha dicho Ese no era el de alto Y he dicho Hostia Me has hecho dudar De mi Del King Y es verdad Porque normalmente No lo suelo pagar Porque es bastante caro Mi culpa Tompe de miedo Total Pero ahora sí He sacado un seis Le he sacado seis Impacto He sacado dos heridas Que me parece bien Voy a sacar seis Impacto Me penezco Le he tirado una bola De fuego a un dadito Ese ya era Si entraba bien Si no tan bien Ese ya era Pancaneo Ha entrado Le he hecho cero heridas Bien Me pasa por rascar Con cuatro lados Con dos tirados De generación aquí Que saca Dos, seis y dos Que por cierto He sacado un diez Pues un más dos Entonces he dicho Bueno Va a forzar Porque si no Con dos dados Le he tardado De generación gratis Y he tirado con tres dados Y no lo he conseguido Y me quedaban dos dados Y ahí no sé por qué Con dos de un vital He dicho Bueno Si no te voy a decir De aquí Tenía me tirado dos dados He fallado No voy a repetir El de esto Pero si es feliz Y con un dado He tirado algo Así que A mi he equivocado Casi perfecto Tenía que tirar dos dados Has tirado la pica aquí Sí Me he tirado un dado Porque no tenía nada más Por tirarlo Sí Tiene cifado Ya le va en tres No tiene sentido La vida Y aquí Todo de impacto Por carga Así que Esa es mi fase Bastante buena Lo puedo dejar Ya está Interesante Vale Pues vamos a ver Porque su centro Me atropella A ver qué hacemos Turno dos demonios Vale Pues final del turno Dos de demonios Que ha habido Mil millones de cargas Vale Estos dos han cargado A los eslizones Que había aquí El patatón Ha cargado allí A la guardia del templo Están cuchicheando Están hablando sobre mí Malditos Esto se ha venido Para tener ángulo de visión allí Y aquí Para apoyar al centro Vale Esto lo he retrasado un poquito Porque tiene demasiadas cosas aquí Feas Esto ha salido a redirigir A la guardia del templo Este Ha cargado al carnosaurio Esto ha cargado aquí Y esto ha cargado A los otros tres Que había aquí Vamos que ha cargado Prácticamente con todo el ejército En fase de magia He sacado la carta número tres He tirado el rayito Sin potenciar aquí Que le he picado Un par de heridas Luego he tirado Bajar la R Al carno Que ha dispersado Con todos los dados Y he tirado O sea He sacado Cinco hasta con doce Sí Y he tirado aquí Un aliento Vale Que ha salido con fuerza cuatro Entonces En combate Os cuento Pues entre estas dos cosas He hecho huir Los eslizones Que los he perseguido Con la blazing Los he matado Y esto se ha reorganizado Aquí eran tres ¿No? ¿Me has hecho tres o dos? Tres Pues tres Tú tenías dos heridas carga Ah Pues pon 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 Lo digo porque Estaba pensando que a lo mejor Habías recuperado vida Pero había desaparecido No 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 Estaba pensando A lo mejor Si le has acabado cuatro Sí no 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 Aquí he anchoizado bastante Vale Le he matado solo dos tíos Y él me ha hecho tres heridas Por suerte me he quedado Aquí he hecho la mega anchoa Vale Porque he cargado He hecho dos impactos Ha herido uno Que ha salvado con A chapa directamente No he fallado chapa He sacado regen Ha sacado regen Y luego Los desangradores no han hecho nada El yugi de abajo no ha hecho nada Y el lento tampoco ha hecho nada Y él me ha pegado un tortazo Que me ha saltado todo lo tiempo Y de abajo El de arriba estaba con la tabla Exacto Así que nada Ha muerto Aquí ha hecho el lancho Y no me ha hecho casi heridas Me ha hecho una Pero tampoco ha sido tan mal No lo has tanqueado Estaba pensando Que si yo le he matado uno Yo hubiera Yo por tóxicos o la tabla Sí Sí por tóxicos Y tenías alzamiento Para entrar a maquinar Sí Digo bueno Ahora si hubieras perseguía Al menos un turno más que te trago Claro O sea Tampoco va a ser tan mal Y aquí le he matado Los Los rajas Y voy a Prepararme para recibir la carga esta Vale Así que nada chicos Va a empezar el turno Dos de lagartos Vale caña David Vale go Vale chicos Pues final del turno Dos de lagartos Turno dos ¿no? Sí Está la cosa fuerte ya Vamos a Revernos Tenemos ganas de comer Es verdad Tengo hambre Vale Tengo hambre Ya estamos Hostia También va a ir rápido Está masado Al flanco de la patata Si tomas la cuenta de algo Y me has sabido Superman Justa que te la patata Y se has dado cuenta De que repetimos Con el plan de meta Bueno Es un descuido mío La patata repite Y no lo he usado Ninguna ronda Pero bueno Si hubiera quedado La anterior A Superaster No hubiera problema Pero aquí yo creo Que hubiera sido determinante Porque si me picabas Nada más Has perdido de 3 Te quedaba una herida Te quedaba una herida Has sacado en el 9 Y has sacado en el 10 Por lo tanto Con uno que ve la diferencia No es potable Bueno pero descuido Tampoco pasa nada Como estamos de pachanga No hay problema Bueno Perdón Mi turno He cargado con el carno En la esquinita Los brazos han cargado A los A la comunidad Y estos cargaban A los que quedaban aquí ¿Vale? Entonces El estigio iba a morir Entonces que mejor morir Que desde la puerta de heridas A la patata Que es lo importante Entonces en mi fase de magia He sido muy importante Bueno he movido He tenido que sacar este No creo que quisiera Porque no llegaba Por ejemplo Si me carga Tengo el 6 Sin relo ni polla Pero es que no llegaba Bueno aquí te puedo hacer Alguna rara Pero no es el caso Pero Si no lo pasaba Entonces como no pasaba Tenía que sacar el gilipollas De la patata En caso de que me cargan los dos Sigo confidente Porque tengo Algo que hubiera de 3 Si tengo en mi Que aguantaré Al menos tu poder En caso de que me cargue todo el mundo Si falla tu terror A lo mejor Me quiero cofrir Pero que puedo aguantar bien Entonces Eso es importante Para la fase de magia Entonces yo Asumiendo que esto es lo que iba a aguantar Mi magia es aberrante En el aspecto de bufar Si Entonces Bueno Que tu la jugaste también Si 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 Bufa super fuerte Entonces Bueno En la fase de magia Tratificaba la carta muy alta La carta 7 6-7 Con los dados que no tenía Dos dados de magia Tenía 7 Guardé 2 Son 9 Más 2 que me da él Más los 2 que yo genero De hecho quiero que yo guardé 1 12 exacto eran Vale Entonces Tiene dos dados trono Me entró Y tenía 2 regeneraciones Un más 2 más 2 Que aquí me tendría Un menos 1 impactarme Y un más 1 pegarle Si Pues esos dos bufos Realmente objetivos Y Rerolerir No Entonces Yo he empezado con Rerolerir Porque yo quería bufarme defensivamente Él ha hecho números Y dice Bueno la carta puedo aguantar Entonces voy a hacer Que yo Que no le mate Pero yo quedarme Que eso es lo que he intentado Porque yo tenía pocas filas Jornado 2 No tenía yo Si Entonces Me he parado Rerolerir Con 3 dados A 8 contra 9 Y una cosa así Y luego he tirado Más 2 más 2 Que he sacado bastante Un 11 Pero con 3 dados me he pesado Me parece bien Lo he hecho muy bien Entonces he tirado Reagen aquí de 4 Para los tóxicos Por si acaso Muy bueno Que me he equivocado De haber puesto aquí Por si acaso ahora Por si acaso Eso es lo que he hecho Pero bueno Mi culpa Tengo mucha confianza De estos gilipolles Y en la generación Aquí de 4 Por lo tanto Él se ha visto forzado A pegarme al estigio 2 Pase de 4 No he hecho nada Que paraba aquí Un cerrado No he hecho nada El combate con el cuerpo Aquí el estigio Echó 2 heridas La unidad ha hecho 4 Él me ha pegado mal al estigio Porque tenía que ir a la generación De 4 Y en los tóxicos Me mató Es algo bastante mal Así que bien Por lo tanto La diferencia Perdía de 3 Ha sacado un 7 Y más 3 10 Explotaba Porque le quedaba una heridilla Le he hecho 4 Y 2 6 Se había curado una herida Gana Un heridas de más 1 Pero cuenta pasión del combate Así que el estigio murió Y aquí consigo explotar la patata Creo que justamente Tenía que vivir la mejor herida Porque te has olvidado los 1 Bueno Fallo mío Pero no pasa nada Así que me acuerdo Falta de partidas de novena La verdad Yo también Con más que decir Estamos muy peces Mira que lagartos Los tengo muy por la mano Pero coño Me ha salido mal Porque un poco más Y reroleo un colundado Porque no juego la tablilla Y me queda un platina Y me ha dicho Y me queda un burbo ¡Tongue! ¡Tongue! Te quito el título De lagarto ahora mismo En fin Ahí he matado Pues a los muertos Sí Yo le he matado 2 Recordad que para la partida Eso no importa Eso es un tirado 2 No nos importa nada Lo que importa es esta zona Esta zona de aquí No hay ni rexlut Ni puntos Ni scoring Entonces nos da Totalmente igual Exacto Entonces lo que queremos Es que no nos rodeen Por los blancos Pero si estos mueren Casi que me da igual No viene a llegar aquí El carro se ha montado La fiesta del beso ahí Me ha tirado el campeón Para que se ha aguantado Pero se ha conseguido matar Aquí le he echado 80.000 millones de heridas Y me he quedado en el punto Entonces lo importante Es que supongo que me cargará aquí Para forzar un terror A ver qué pasa Y depende de qué hará números Tengo binding Por lo tanto Como he perdido un bufo Soy de un bufo Al chico Le puedo parar Los dos bufos que tiene Con tal que entrará Sin bufos Entonces habría que ver Un poquito Si le apetece entrar o no Exacto Supongo que Supongo que Si no quiere entrar Moverá aquí Moverá aquí Para romperme esto Ganar el punto Y darme aquí lo que pueda Y es un poco más o menos Como hayamos antes De la partida Si, veremos a ver qué pasa A ver si te puedo frenar O algo Pero pinta feo la cosa Ahora Porque aquí He explotado muy fuerte Ahí he perdido la patata De forma tonta Y bueno Vamos a ver qué pasa Turno 3 de demonios Va a acabar rápido esto Me voy a tirar al cuello Porque tengo un germón y una espada Vamos allá Vale Pues final del turno 3 de demonios El miser Ha cargado aquí Vale A leslizón Que me estaba redirigiendo Aquí ellos han cargado A la guardia del templo Y la blazing Ha ido a apoyar Y esto se ha ido Para el scoring En magia Me ha ido muy bien Porque ha entrado el aliento Y le he podido bajar la R No he podido dispersar nada Pero aún así He tirado muy mal He impactado 5 De los cuales he herido solo 2 Y ha salvado todo Creo Y el aliento se ha sacado fuerza 3 Y he matado 1 Ha sido muy cutre Total Que no le he hecho nada Y él ahí me ha hecho 5 heridas 3 y 2 5 Ah vale Pues 4 heridas He perdido 1 Así que anchoaca Descomuna la I Aquí he matado A la redirectora Y esto está corriendo Como una perra Así que nada Vamos con el turno 3 De lagarto A ver que pasa Además un kit que te ha dicho En plan de Voy a mirar si te lo hago de mando Dice Pues le voy a ir como una perra Y ha hecho Adiós Así que nada Pinta fea la cosa Estos son unos inútiles Los diablos Al final se irán fuera Yo es que a mi Me gustan Porque mueven mucho Pero en realidad Si puedes acontar Contra que pega A mi Haces Si te hace más destrozo Una blazing Claro Yo es que Dos blazing mejores Incluso tres juveniles Los tres juveniles Dependen de que te dirijas Deberías meter en una unidad Unas furias Algo que se aseguren que carguen Pero los juveniles cargando Con triple ufo arir Es horrible Si Porque tienen 6 impactos por carga 20 mil millones de ataques Patrofocos Tomadren bragas Un montón de cosas Son molestias Pero necesitan Una directora larga Que puedas poner Para que entren gratis Exacto Estos mueven más Pero claro Son demasiado específicos Creo Si Te gustan No me gustan Pero es que no acaban De romper nunca Vale Turno tres de lagartos Vale pues Final del turno Tres de lagartos Cuéntanos He cargado aquí Para bloquearlo Y que no hiciera más El pargueris He movido aquí Se ha puesto el campeón Ah por cierto Se ha muerto el campeón La vida pirata Ha movido a 14 Ha movido a 14 Comiéndose el dar La corte Todo esto está aquí Apretando He tirado por aquí Y estaba aquí Mantra un roledir Y por cierto Ganó un bait token Pero me he equivocado A la hora de bufar Porque eso puede hacerlo siempre bien Y tú lo mereces Porque no has repitido Y eso que duele más A mi que a ti A mi que a ti A mi que a ti Nada No había mucho Este combate era auto O sea Este carga era auto Disparador Disparador El tiro del faja que está Está ciego Es un señor borracho Encima de un raja Tengo un tomo van Desde el de agua He tirado Tenía la carta número máxima Que para el desdado No es interesante Porque lo que quiere es Que tenga pocos dados Y tiene que jugarse Porque el suma suma dos Claro He tirado dos dados Bueno Con siete dados que tenía Me ha empezado trono Con dos he tirado trono Me ha entrado He tirado regeneración aquí He sacado dos dos El rol de un dado He sacado un dos Porque cuando el dado Tiene un dos Tiene el suma Tiene nadie Con tres dados me había dispersado Que ha hecho bien Entonces he quedado Tres dados Entonces he forzado He tirado con dos dados El rol herir Que ha sido una cagada Porque iban dos No sé por qué Tiene que haber tirado Más dos Más dos Que es más malo que la droga Entonces ¿Qué pasa? Ese hizo me ha dado un mail token Que no importa demasiado Pero él me ha intentado Desperzarlo Porque también se sacaría De esta copia Porque el gilipuay Porque él ha pensado Lo habrá hecho bien Y yo no he pensado bien Pero es mentira Entonces el dos Tenía sentido que me parara No este Entonces ¿Qué pasa? Ha fallado Y ha recuperado dos dados Por lo tanto He tirado con tres dados El portachista Dificulta ocho Y me ha despesado Se me merece Entonces me conviene De una no regeneración Por gilipuay Con un dado Y tirado una bola de fuego Random algo Que le importaba Sí, aquí que ha sacado uno Exacto La vida pirata Y he pensado Hostia Porque el ufo Dice que quería pegar O no ha tomado Por tanto Es gilipuay Ergo La vida pirata Es complicado Así que nada En fase de combate Aquí me ha matado cuatro Se lo merecía Porque antes había tirado mierda Y yo he matado Cuatro gilipuayas más Y así que esto está entero Y he perdido Empate Porque he llevado a palo Y la vida Y ahora alguien dirá Vamos pasando por aquí Vamos pasando por caja Pasando por caja Y yo he movido Para presionar Y aquí el campeón Me ha pegado nada La mierda He salvado todo Me ha pisado Me la ha matado Ha perdido de tres Se ha quedado Me ha dicho En tu cara Gilipuayas Y de hecho Si claro Era carga Bueno Te has quedado Es que de igual que contara Porque yo creo que perdías de cuatro Pero te has quedado Se ha quedado Con tres Sí No hay que decir Yo me he cambiado Suación de cinco Porque el campeón ha muerto Ya le ha levantado En algún momento de mi vida Y el carno Va a intentar ir aquí Para interromper el punto Porque es muy pronto Es turno tres Si puedo romper el punto Bien para mí Sí, exacto Y ya está Voy a comenzar Vale, pues venga Turno cuatro de demonios Vale chicos Turno cuatro Muy rápido de demonios En el que la blazing Ha cargado por el flanco A la guardia Allí Para despejar El puñetero combate aquel Estas han corrido Como perras Vale Y en magia Aquí He conseguido tirar Un menos uno R Me ha quitado el aliento Le he matado cuatro Él me ha colado una heridita Hemos empatado Y allí he podido matar A la guardia Por fin ¿Vale? Y bueno Aquí ya ha movido A saco para allá Porque se quiere ir muy lejos Empieza el turno cuatro De Greenville Vale señores Pues final del turno cuatro Y lo hemos dejado aquí Porque Porque ha cargado con el carno Por el flanco al miser Y simplemente por resolución Porque en combate no me ha hecho nada Me ha hecho una herida Pero El de arriba Por resolución He perdido de ocho O no sé cuánto Y me he deshacido Entonces me he muerto Así que nada Entonces ahora Coge el punto Con el carno se va para allí Me quita mi punto Y es una paliza girana Bueno Hemos dicho que Que no le quita el aliento Esa es difícil Porque Como veré Dos turnos Me da de comer los diablos Me da de comer el dedo Claro Porque son puntos Que vas consumando ¿Sabes? Son difíciles Así que nada chicos Victoria para los lagartunos Victoria para Greenville Espero que os haya gustado La partida Bueno Quizás ha sido muy determinante Perder la patata aquí Yo pensé que ibas a ganar Con los dos Asegurarte Pero la segunda Estaba lejos Y también Y he adolecido mucho Que el carno No te hiciese ni cosquillas Al carno No Lo pensé Pero luego lo puedes ir curando Con Regen de 5 no es tanto Es que por eso digo Me da igual Con Regen de 5 Salgo al 5 y al 5 Sí Y aunque hubieras parado a Regen ¿Qué me haces? Cuatro días por el En el mejor de los casos Pues Luego lo vas curando Lo vas curando Claro Porque no tienes más capacidad De pegarle A no ser que el pollo No Que va Que va No y aún así El pollo acaba perdiendo Contra el carno Porque mi baza Que es que los unos Te pegues a ti Los repites Y tienes fuerza 7 Bueno Me pareo Porque mis de 3 Lo has salvado No pasa nada Pero mis de 3 Se mueven a mitad Si lo saco un 5 Un 6 Son dos heridas Sí Pero bueno Solo es por sección pasiva Sí Así que nada chicos Por allí también han acabado El enano se ha hinchado A matar imperiales ¿No? Un 15 veces Así que David A la mía a mí Nos toca fregar los platos Correcto Tenemos la carne Y tenemos los platos Exacto Nada señores Un placerazo Como siempre Hasta luego Chao chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!